Hola, muy buenos a todos, ¿qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal. Como ya sabéis, aquí Nunca para la Chamba subimos un vídeo prácticamente todos los días, siempre sobre batallas, sobre freestyle, sobre batallas escritas, un poquito sobre todo. Y hoy además no traemos un vídeo, sino que creo que traemos un videazo. Y es que, señoras y señores, vamos a reaccionar a un recopilatorio, que tenéis el enlace en la descripción, por cierto, por si queréis verlo, entrar al canal original y dejar un buen me gusta, que eso siempre ayuda. Y es que, señoras y señores, hoy vamos a ver una de las grandes características que tiene el bueno de Asesino, el bueno de Mauricio Hernández. Y es que bautiza a sus rivales con rimas, ¿vale? Esto es algo que, si eres el rival, evidentemente es muy doloroso, pero si eres el público del freestyle y de las batallas, pues la verdad que mola bastante. ¿De qué estoy hablando? Pues oye, podría ponerme aquí a daros unos cuantos ejemplos, pero creo que es mejor que lo descubráis en el vídeo que vamos a ver. Eso sí, antes de empezar, oye, si podéis suscribiros, si podéis dejar un buen me gusta, si podéis apoyar el canal, si podéis apoyar el contenido, pues os lo agradecería muchísimo. Dicho esto, vamos ya con el vídeo de Asesino los bautizó con una rima. Let's go, baby. Allá vamos. Ahí va. Ojo. ¡Pone esa mano arriba, Puebla! A ver cuál empieza. Espero no salir yo. Espero no salir yo. Por favor. Claro que el R.C. tiene buen material musical. De hecho, él hizo un éxito mundial. De seguro que se pueden acordar. Salía con un moñito y unos nantes y cantaba Gatman Style. ¡Buen bautizo, buen bautizo! ¡No! Este no lo conocía. ¡No sabes que vengo haciendo mi estilo que está muy bueno! ¡Tu nariz la confunde con Doritos! ¡El personaje en el país tú serías con Doritos! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¿Tema sí muy buena? Es muy buena lo que es la construcción, ¿eh? O sea, porque lo de con Doritos está guay, pero que ya que la construya con tu nariz la confunden con Doritos, ¿sabes? Es muy buena. ¡Qué bueno, eh! Oye, empieza bien el vídeo, ¿eh? Empieza bien el vídeo, señor. ¿Quién tiene más dinero y vamos pa' la calle a ver quién es el más rapero? ¿Cómo? ¡Eyo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Se repiten tus traumas del pasado? ¿Cómo? ¿Qué no ves lo que ha pasado? ¡Te gana el moreno con un morico en el jurado! ¡Buen, buen! ¡Vaya minutón, eh! ¡Vaya minutón! ¡Maldito maringón! ¡Maldito llorón! ¡Tienes todo menos algo y eso es casta de campeón! ¡Oh, Dios! ¡El mejor del mundo! ¡El que tiene el éxito profundo! ¡El éxito rotundo! ¡Tú paras el tiempo! ¡Eres un eterno segundo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Qué barrón, eh! Para cerrar el nudo encima. ¿Qué dijiste, stupid? ¿Qué dijiste tú de las groupies? A ti te dicen el hijo de Chuty pero más bien pareces el hijo de Chucky ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, baby! ¡Pues toda la tienes, stupid! ¿Qué dijiste que tengo un hijo chino? ¡Muy bien, campeón! ¡Qué chido! ¡Si al canelo mamado lo dejan destruido! ¿Qué le esperan cuando le pegue al canelo desnutrido? ¡Ay, no! ¡Al canelo desnutrido! ¡Al canelo desnutrido! ¡Al canelo desnutrido! Además, ¿cómo la construye? O sea, si al canelo mamado lo dejan destruido ¿qué se esperan cuando le pegue al canelo desnutrido, hermano? ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad de barra! ¡Esa no la recordaba, la verdad! ¡Qué locura! ¡Madre mía! Ya hemos dos minutos de vídeo y lo que hemos visto ya, eh. ¡Dios! ¿Qué tu barriga? ¿Qué qué preparamos? Pues, bueno Yo traje la gasolina y Sonic solo le prende el fuego Y ahora, tú dices que gano con los huevos Si tú, para mí eres de los nuevos Y nosotros tres no te metemos al juego Seguirías en acuña fornicando con porregos ¿Entendiste? ¡No! ¡Esta es mi creación! Para mí de los mejores Para mí de los mejores Esto es Ricky Morty Tú eres el niño idiota Yo soy Morty El viejo loco El abuelo que te toca Tú dices que eres Ricky Morty Pero eres la Ricky Martin Porque eso es lo que A ti te pasa Mira que es lo que fracasa Que aquí tenemos a Homero Cuando quería quedarse Trabajando desde casa No digas papadas Tú ya no digas papadas No, 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 no Trabajando desde casa No, no No me lo puedo creer Tío, qué barbaridad Buah, esta no la conocía Esta no la conocía, tío Esta no la conocía O sea, ni la rima Ni la comparación No, no, no Chicos, este es el mejor vídeo Que he relacionado nunca, ¿vale? O sea, quedan nueve minutos Pero es el mejor ya En plan, qué locura No digas mamadas Tú ya no digas mamadas ¿Sabes que por qué no lo he hecho? A la siguiente 4x4 Fíjate en tu pecho Muy guay, ¿eh? Yo juro que puedo improvisar con eso Hacerlo en serio Mires el promedio Juro que aquí lo renuevo Estas estructuras Las hacen los niños más pendejos ¿Vale? Los niños más pendejos Pero no puede con ellas Por eso cada que llega Hacen sido la atropella ¿Cómo? Hoy se lanzarán botellas Pero no a mí X, X Lobito, ve por ella Muy guay Muy guay Te juro que esto lo agrada No, 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 no Qué locura, tío ¡Qué locura, tío! Se juntaba con el bime Y con otros tres bamosos Ha subido de nivel Y estoy orgulloso Me sirvieron los consejos Que me diste de monstruoso Así lo hago flow Y se lo aputo Rap que temado Es como el perro pluto Yo improvisando en la calle En 15 minutos Tienen una convicción Disfrazado de Naruto ¡Dioooos! Este es Este es de los bautizos Que más duraron, ¿eh? O sea, la gente El nombre de Naruto Se le quedó a RC Por los años de los años Se lo han tirado en batalla Se lo ha cantado el público Y vamos, o sea, eso Hasta el público apoyándole Cuando ganaba RC Gritaban Naruto, ¿sabes? Este sí que fue un bautizo De los buenos, ¿eh? Llegó y yo me llevo la corona ¡Ah, sí! Soy muy hospitalario Te recibo siempre Acá en mi barrio Sabes que ya viene Y ya te brota Oye, Cacha ¿Cómo se supo El hospital de mascotas? ¡Ah, ah, 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 ah! El de la mascota Es el más clásico, yo creo Ni siquiera en una década Este puto alcax ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Tío Es que ya no es solamente El tema del bautizo Sino cómo juega con ello En las batallas O sea, todos los juegos Argumentales Que le mete a Papo De la mascota Es una manera buenísima De dejar a tu rival Como una inferioridad absoluta Y a la vez De trasladar eso al público ¿Sabes? Es magia pura, de verdad Creo que es sin duda El freestyler Que más gente ha bautizado Y es muy efectivo, ¿eh? Muy efectivo Hablando sexual Te ha salido Te voy a decir una cosa Que me gusta, tío Arcano contestó que Cometí un testín Y Mauricio Celoso Diciendo Bésame a mí ¿Qué? Ay, sí Bésame a mí ¿Quieres unos chistes? Muy bien, MC Dime qué te puedes decir Tú eres el número uno Si vemos tu silueta de perfil Mi silueta de perfil Qué bueno Y si te miramos de frente De locos Muy buena Pero esta vez Dominic no está conmigo Él me dice Que yo soy un vendido Por ganar una batalla Perdiste un amigo Ay Así es como se dicta La rima siempre va convicta Le dices delincuente, señorita Lo dice mi querida Belinda drogadicta Dios Es muy buena Es muy buena Es muy buena La conocía, la conocía, la conocía Si, si Es muy buena Yo vengo a cerrar Yo te mando directo Para el nicho Tú eres Águila ¿Eso lo has dicho? No, mi amigo Tú eres la uroquita Esa que sale en bichos Si somos un gordos Se la pasa con el gasto Porque sabes que en tu casa Nunca dieron para el gasto Nunca dieron para el gasto Y tu casa se llama Residencia Rastro. ¿Me entiendes por qué digo? Con Orodunes te quiere parecer al perro delante. Pareces el perro Bermúdez. ¡No! 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 Estas pistas de doble tempo le pones. ¿No ves que se mueve y se le van a mover las extensiones? Miren, la cara de este tipo. De verdad que pareces con Ork McGregor de Tepito. Pero yo soy Caleb, maldito. O sea que te rompo tu madre y luego le escupo a tu equipo. ¡Dios! Oye, ¿qué cambió a esta Joker, no? ¿Qué cambio? Para México me he llevado también la del fan. Mira cómo lo hace con la rima de Justin Berguant. Yo vine a competir contra un gran titán. No canta el futuro, Johnny Beltrán. ¡Oye, hermano! ¡Eso es el equilibrio! ¡Estoy haciendo nothing, yo lo hago de nidio! ¡Hermano! ¿Sabe por qué yo soy gordo, Mauricio? ¡Porque, hermano! ¡Mi único rabo es el ejercicio! ¡El señor que viene contenta! ¡Voy a hacer que con mi rima te tuque! ¡Voy a hacer que toda la gente se ponga como si mi rima la electrocute! ¡Voy a hacer que te ampute! ¡Tiene la barba de mi cerego, el cuerpo de Criseño y las malditas capas de Ken! ¡Suscripción! ¡Dios! ¡Oye, vaya triple bautizo, eh! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Tenito! ¡Dios! ¿Y esta cuál, eh? ¡Yo! ¡No! ¡Esa rima de Messi en el mundial! ¡Me la tiraron, hermano, exactamente igual! ¡Y este tiene el cuerpo de Cristiano Ronaldo! ¡Lo malo es que el pendejo trae cara de Pavel Pardo! ¡No eres Mau, el asesino! ¡Es el rapero mal nacido! ¡Ay, porque no tengo láser! ¡Mira cómo lo hace estilo! ¡Mira cómo viene! ¡Ahora rapea tranquilo! ¡Pero por qué no lo dejan los estilos! ¡Mira nada más! ¡Ya no puede por los kilos! ¡Ven que yo lo he pateado! ¡Y el vato ni cuenta se ha dado! ¡No que era un bizco experimentado! ¡No que el homie podía ver para todos lados! ¡Sí, puedo ver para todos lados! ¡Pero una botarga de foamy nunca lo he notado! ¡Ahorita un simi me empezaron a abertar! ¡Se pasan de verga, ya me llegó uno de verdad! ¡No! ¡Ya te llegó uno de verdad! ¡Yo tengo demasiada calidad! ¡No! ¡Magia! ¡Si rapeas en frente de Dios, cómo no ser un cristiano! ¡Cómo no ser un cristiano que se expande! ¡Hoy asesino es el Kicharito Hernández! ¡Yo te digo puto y ni se mande! ¡Son las finales, a mí su liguilla me queda grande! ¡Oh! ¡Aquí soy el arquero! ¡Pero no el que va a ver bolas! ¡No al que vas a ver volar! ¡Soy el arquero, pero como rapero me llaman Legolas! ¡ÓLTIMA! ¿Eh? ¿Entendiste o te lo digo más despacio? ¡Para que entres y no hagas racio! ¡Este es el fin! ¡Te saco como un casio! ¡Lo siento picolín! ¡Estás en mi palacio! ¡No la pillo! ¡No! 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 ¡Buena, buena! ¡Buenísima! 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 ¡No sé por qué me dice que es pasajero! ¡No sé por qué dice que lo dejé por dinero! ¡Si al Jack! ¡Oh! ¡Yo mucho lo quiero! ¡Al Jack! ¡Es buen compañero! ¡Al Jack! ¡Si le pasa algo me muero! ¡Pero los que me conocen saben que hablo de mi perro! ¡Brutal! ¡Oh! ¡Este no se compite! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Esta caduco! ¡Oh! ¡El Jack y tú son del mismo grupo y por ser de MS4 ya me llevé seis puntos! ¡Sí! ¡Vale! ¡Es de MS4! ¡Y de hecho, la otra vez le robaste a este vato! ¿En serio, novato? ¡Yo soy John Wick, puta! ¡Tocas a mi perro y te mato! ¡Dios! ¡Tocas a mi perro y te mato! ¡Brutal! ¡Qué dura, eh! ¡Qué dura! ¡Oye! ¡Qué locura! ¡Y el juego con el Jack, con John Wick, con todo! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, gente, pues hasta aquí habría llegado este vídeo de Asesino los bautizó con una rima. La verdad que ha estado bastante bien, eh. Fuera bromas, para mí es de los mejores recopilatorios que he visto últimamente. De estos de freestyle, de baterías y tal. Me parece que ha habido un montón de parecidos muy graciosos, muy ingeniosos, muy creativos. Algunas comparaciones que son muy locuras, la verdad. Y sobre todo, la verdad, también muchas que no conocía. O sea, pensé que prácticamente todo el vídeo lo iba, pues, ya a conocer, ¿no? Porque al final, pues, el mote de Naruto, lo de papo, de mascota, tal, ese tipo de cosas son como muy conocidas. Pero, pues, la verdad, ha metido un montón de cosas que son muy poco virales encima con la imagen para el parecido. Así que pedazo de vídeo y pedazo de recopilatorio. Muy buen contenido. Nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Os haya gustado dejarme un me gusta, suscribiros. Y nos vemos mañana porque ya sabéis que en este canal nunca para la chamba. Que subimos un vídeo todos los días. Así que mañana nos vemos. Un besito, gente. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.